Música Vamos a ver El celebrieto Listo muchachos, listos personales Y empieza la banda, apertura musical Hay los pies de chapaco ¡Basta! Ahí está el reto con el reto de Mésquez ¡Mira más! El campeonato ha perdido En un llanto de progreso Supriendo ¡Volvete contigo! ¡Volvete contigo! ¡Volvete contigo! ¡Volvete contigo! Vamos a ver, ahí está En un llanto de progreso ¡Volvete contigo! ¡Vamos, Listo! ¡Volvete contigo! ¡Volvete contigo! ¡Volva, volva! ¡Volvete contigo! ¡Volvete contigo! ¡Gol! 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 ¡Sc early! ¡Gol! ¡Viva! ¡Gol! 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 Y a pesar de todo, yo te sigo a montón ¡nie για seventy asia until you have left to cancel ape no Molina ya, rifle begin, culo déjame se đi para colar acción towards the goalie yo tiene 2 blew en el partidoith grade to world suba los上 over suba los ERP suba los ERP 같 lane oten team quién te levanta still theamm arriba las ERP con te dame c snow do porque hits mud y descuendo ¡Esto no nos toma! ¡Esto no nos toma! ¡Es el cajón! ¡Es el cajón de los justos! ¡Es el cajón de las ilusiones! ¡Es el cajón de los mil tirados! ¡Y cuando el jinete le pida! ¡Fuerta! 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 ¡Aquí en otro! ¡ cambia de los compañeros! ¡ ¡G guardian gente! ¡ ¡Combrynase! ¡No toque, saja de разгord! ¡ ara Fernández va el rango pasado! ¡Ya vamos a ver! ¡Listo! ¡Fuerza! ¡Ahí está el maquillero! ¡El ruso de esa bota! ¡Acábase! ¡Acábase el ruso! ¡El ruso! ¡El ruso! ¡El ruso! ¡El ruso anda subiendo! ¡El ruso anda subiendo! ¡Y hasta de lado el ruso anda subiendo dramáticamente! ¡El ruso de esa bota! ¡Cómoslo de la derecha! ¡Ya vamos a empezar bien! ¡Cábase el ruso de esa bota! ¡El ruso de esa bota dramáticamente! Sabemos que va a ser algo difícil porque no se deja, vamos a ver, no más rápido que se pueda, sabemos que va a ser algo difícil, la tienes que agarrar en el regreso compadre, vamonos, vamonos, sabiéndose, ¡cuarta, cuenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Vamos! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Vamos! ¡Sí, mantequilla! ¡Échale! ¡Ahí está brincando con desempensado no contra el país! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuenos días! ¡Una gran pantomolona internacional ya! ¡Con este gran! ¡La Bucarista por allí! ¡El ex de los bajantes de Tacupa! ¡Ahora ya es! ¡El grande! ¡Venga, venga, venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!